de otorgar una concesión, aquí se encuentra Ángel que también agradezco su valiosa presencia en donde esta empresa tiene que otorgar un mejor servicio de limpia para la ciudad para la ciudad y también para el centro histórico y por lo tanto quiero anunciar a los medios de comunicación que antes ustedes también cuando entramos a la administración estaban muy atentos de cómo se encontraban las calles los días lunes y varios de ustedes a veces nos subían algunos tweets y decían ¡Ah! Esa ciudad de 10 que quiere Eduardo Rivera y los botes papeleros desparramándose de basura los días lunes y era un reclamo justo por parte de ustedes y también de los ciudadanos la razón por la cual estamos aquí es porque se tomó la decisión de tomar la recolección de la basura también los días domingos en el centro histórico entonces hay recolección de basura todos los días incluyendo los días domingos y esto es gracias a este esfuerzo de 8 unidades 6 de recolección y 2 de supervisión y agradezco a los compañeros por su trabajo, por su esfuerzo les pido un fuerte aplauso para ellos muchas gracias porque con este trabajo y este esfuerzo de estas unidades ha logrado recolectar ya a la fecha de que inició este programa 297 toneladas de basura fíjense nada más el porcentaje tan importante de cantidad de basura de toneladas que ya se recolectan por haber implementado también los días domingos la recolección de la basura esto es un plan de recolección deER